Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y hoy vamos con un resumen con 3 ensaladas frescas, ideales para el verano. No te las puedes perder, ya sabes, déjame en los comentarios escrito cuál te ha gustado más. Empezamos, un clásico, ensalada de verano campera con patata, muy rica. Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y para hoy os traigo otra receta fresquita. En este caso, una ensalada campera, una ensalada de patata muy sencilla y muy rica. Vamos con ello. Como siempre, empezamos con los ingredientes. 4 patatas, tamaño mediano y 4 patatas. Una cebolleta. 3 tomates, tomate fresco, en mi caso tomate en rama. Un pepino. Un pimiento verde italiano. 3 huevos, tamaño L, huevos grandes. También necesitaremos aceitunas, 12 aceitunas verdes y 12 aceitunas negras. Dos latas de atún. Atún en aceite de oliva. Dos cucharadas de vinagre. En mi caso, vinagre de vino o sirve cualquier otro. Aceite de oliva. Un toque de pimienta negra recién molida. Y por supuesto, la inexcusable sal. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, tocáis el pause, papel y boli y tomáis nota directamente de la pantalla. Son todos sencillísimos. Empezamos la receta, que es súper fácil. Lo primero, vamos a cocer las patatas en abundante agua con sal. Las coceremos con piel y todo y tardarán 30 minutitos. Tiempo que vamos a aprovechar para seguir con otros pasos. Cocemos unos huevos, 3 huevos y llevará 10 minutos de cocción. Y mientras tanto, vamos a darle unos cortes al tomate para hacer un truco infalible para pelar los tomates súper rápido. Venga, les damos un corte en forma de cruz en la parte de arriba, a la contra del tallo, así más o menos. Y los vamos a introducir en el agua en el que estamos cociendo las patatas. Las patatas, por supuesto, las hemos lavado antes de introducir en el agua. Sumergimos los tomates en esta cazuela con el agua ya súper caliente. Los mantenemos dos minutitos ahí dentro y rápidamente los sacamos y se hará la magia. Aprovechamos esos dos minutitos para picar la cebolla en taquitos finos. Queremos que se encuentre dentro de la ensalada los tacos, pero que no sean excesivamente grandes. Ahí va, pim, pam, pim, pam, RISRAS. Esto nos va a llevar nada de tiempo, 50 segunditos como mucho. Trocitos así. Y vamos a hacer lo mismo también con el pimiento verde. Lo hemos lavado, le hemos quitado las pepitas y lo vamos a partir en tacos. Ahí va, pim, pam. Ya lo tenemos y todavía nos da tiempo para pelar el pepino con un pelador de patatas que sirve también para los pepinos, ya veis. Y en cuanto tengamos el pepino bien pelado, vamos a quitarle las pepitas, que son la parte más indigesta. Así nos quedará la ensalada todavía más saludable. Quitamos las pepitas y en cuanto lo tengamos vamos a partir también en tacos este vegetal. Ahí va, RISRAS. Y RAS, RAS, RAS. Venga, ya casi lo tenemos. Más o menos han pasado los dos minutitos que necesitaban los tomates. Así que los sacamos y los vamos a meter en un bol con agua muy fría. Agua fría de la nevera nos sirve. Si no tenéis agua en la nevera podéis agregarle un par de piedritas de hielo. Y aquí está la magia. El contraste del frío y el calor hará que la piel de los tomates se caiga como quien dice solita. Vamos a dejarlo ahí dos, tres minutitos. Y mientras tanto seguimos. Aceitunas. Cogemos las aceitunas verdes. Por supuesto son todas sin hueso. Y las partimos en láminas. Como estas. Y así una detrás de otra. Cuidadito con los dedos. Que los cuchillos los carga el diablo. Y poco a poco vamos avanzando pasos que como veis son todos sencillísimos. Venga. Ya han pasado los dos minutos así que mira como se pelan estos tomates. Se les cae la piel. Por supuesto no están cocidos los tomates. Sino que lo que es la carne del tomate está bien dura. Perfecta para una ensalada. Así que le retiramos la piel. Casi sin esfuerzo. Poquito a poquito. Me queda un trocito más. Ya sabéis que yo soy un poco manazas. Así que si sois más hábiles lo haréis en un momento. Voy a por el cuchillo. Y lo habéis adivinado. Lo vamos a partir en tacos. Hay que quitarles la parte del tallo que se llama pedúnculo. Porque es demasiado duro y no mola nada encontrárselo en la ensalada. Y el resto lo vamos a partir en tacos. Ahí va. Como estos. Ahí va. Quito el tallo. Donde lo tengo. Aquí. Venga. Fuera el tallo. Ya veis que tiene otro color. Y es mucho más duro. Venga. Seguimos picando todos los tomates. Otro pasito. Vamos a preparar la vinagreta. Juntando el aceite de las latas. Porque hemos utilizado latas de atún en aceite de oliva. Si son atún al natural o en aceite de girasol. Mejor quitáis el líquido y utilizáis aceite de oliva normal y corriente. Venga. Agregamos el vinagre. Una cucharadita de sal. Removemos. Y ya tenemos nuestro aliño preparado. Estos pasos van rápido, rápido. Seguimos. Otro truco para que nos quede la ensalada perfecta. Un colador y vamos a agregar un montonazo de ingredientes aquí dentro. Nuestro tomate. Nuestras aceitunas picadas. La cebolla y el pimiento. El pepino. Y nuestras latas de atún también. Vamos a dejarlo todo aquí dentro para que vaya soltando el exceso de líquido. Y luego nos quede más contundente la ensalada. No queremos un montón de patatas bañadas. Queremos una ensalada que esté bien amalgamada y bien de sabor. Vamos a regar con un pelín del aliño que hemos creado hace un momento. Agregaremos una pizca de sal. Y también un buen toque de pimienta negra molida. Como veis, un montón de ingredientes. Ya lo tenemos. Vamos a removerlo. Así se repartirá la sal. Se mezclarán los sabores. Y perderá ese exceso de jugo. Lo hará muy rápido. Así que lo que vamos a hacer es, ya veis que ya ha perdido parte de ese jugo. Reservarlo. Y mientras tanto, seguimos con el siguiente paso. Los huevos ya están cocidos. Reservamos uno. Ya los hemos pelado. Y el resto lo vamos a picar en trozos pequeñitos. Ahí vamos. Pim, pam. A mí me gusta mucho añadir huevo a las ensaladas. Porque les da un toque muy especial de sabor. Y también de textura. Bueno. Y ahora sí, las patatas las hemos dejado templar. Si las hubiera dejado un poquito más, no me quemaría toda la mano. Pero bueno, ya veis como pelan. De un tirón. Les quitamos casi toda la piel. Ahí va. Ya lo tengo. Retiramos la piel. Y la vamos a partir en trozos. Como son de tamaño medio, yo creo que así. A la mitad. Y así. Venga. En buenos gajos de patatas. Porque queremos que se encuentren en la ensalada. No queremos que estén muy picados como si fuera para una ensaladilla rusa. Lo queremos más bien así. Ensalada de patata. Partimos bien los trozos. Y esperaremos a que enfríen del todo. Bueno. Ya tenemos la patata fría. Así que la agregamos en el fondo de un bol. Un bol amplio. Una fuente de presentación que sea bonita. Y vamos a regar con el resto del aliño que nos quedaba. Ahí va. También vamos a agregar un toque de sal a las patatas. Que le va súper bien. Y como no, un toque de pimienta negra. Por supuesto, si no os gusta la pimienta negra. Bueno, pues no se la echáis. O echáis pimienta blanca. Haced lo que queráis. Esta ensalada la podéis modificar a vuestro antojo. Removemos un poquito. Y dejamos la patata en la base. Ya vamos terminando. Así que seguimos agregando los ingredientes. El huevo cocido. Que ya lo tenemos bien picadito. Voy a enseñaros la cantidad de jugo que ha perdido. Ahí va. El resto de los ingredientes. Y llega el momento de agregarlos a nuestra ensalada de patata. Adentro. Esto es la base de una buena ensalada campera. El resto de líquidos que va a perder son los justos que necesita la patata para hidratarse y llenarse de sabor. Así que colocamos todo encima. Y nos queda ya muy poquito. Ya veis que pinta tiene. Voy a removerlo un poquito así. Sacudirlo un poco con la mano. Y nada. Vamos a colocar el huevo que nos queda. Yo lo voy a partir en gajos. Si sois más hábiles con las presentaciones podéis hacer unas tiras que quedan súper chulas. Pero en el fondo esto es una ensalada básica. Un clásico. Y tampoco necesita muchos aditivos. Así que ya la tengo lista. Me ha quedado súper chula. Y además muy rica. Último paso. Agregar las aceitunas negras que darán el contraste y el toque bonito. Un chorrito de aceite de oliva. Para acabar el plato. Y que brille. Y directamente a la mesa. Yisra. Ensalada campera. La tenéis preparada en media horita. Lleva muchos ingredientes pero son muy sencillos. Y además si alguno no os gusta os lo podéis saltar. Menos la patata. La patata hay que echarla. No os olvidéis. Venga. Vamos a preparar una ración individual. Y tenemos la receta lista. Pues ya sabéis. Si os ha gustado la receta. Suscribiros al canal. Regalarme un like. Activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y por qué no. Seguirme en Instagram. Un perfect. En segundo lugar. Una ensalada de garbanzos que no lleva mayonesa. Y otra salsita. Pintón. Con súper aderezo. Que os contaré al final cómo lo hacemos. Queda buenísimo. No tiene nada que ver con todo lo que has probado. Fantástico. Y no es mayonesa. Empezamos con una manzana. Retiramos las partes carnosas. Ahí va. Y las troceamos. En taquitos. Como más os guste. A mí me gustan grandes que se vean. Y con piel. Aunque hay gente que prefiere pelar las manzanitas. Mucho más finolis. En cuanto tengáis vuestros tacos de manzana. Sumergirlos en agua. Y reservarlos. Seguimos con los garbanzos. Pues para preparar esta receta puedes utilizar garbanzos de bote. Como los que he utilizado yo de estos de bote. Súper fácil. Lo tendrás súper rápido. También puedes cocer tus propios garbanzos. Ya sabes. 12 horitas a remojo. Luego a la olla express. Y en 20 minutitos los tienes listos. Pero con estos hay que acordarse de aclararlos muy bien. No porque las sustancias que tenga para la conservación sean malas. Sino porque dan sabor y quedan mucho mejor si les pasas un agua. Y ahora en cuanto termine de lavar mis garbanzos. Los voy a dejar aquí. Y me voy con el pica pica. Yo soy Viti. Esto es la cocina de la abuela. Gracias por venir. Quedaros hasta el final. Veréis como termino esta ensalada de garbanzos tan sencilla. Con un toque de lujo. Pues ya tenemos nuestros garbanzos bien lavaditos. 400 gramos de garbanzos. Y los ponemos en el fondo de un cuenco. Una escudilla amplia. Seguimos. Vamos con la cebolla. Necesitaremos media cebolla blanca o morada. Da igual. Los trozotes estos grandes los retiramos. Y nos quedamos con estas partes tan buenas. Seguimos. Medio pimiento verde. Pimiento verde tipo italiano es el que más me gusta. Ahí va. Cortamos en bastones. Cortamos en taquitos. Y reservamos junto a la cebolla. Como veis está siendo súper rápida. Con ingredientes en fresco. Y con esta receta vamos a conseguir un platazo increíble. Ideal para el verano. Venga. Vamos allá. Pimiento y cebolla. Junto a nuestros garbanzos. Los mezclamos un poquito. Y enseguida seguimos. ¿Qué nos toca? Nos toca el tomate. Lo partimos en tacos. Como todo en esta receta va al gusto. Ahí vamos. Taquitos de tomate fresco. Si eres un finolis también puedes pelar el tomate. Si no, no. Como yo. A la bestia. Lo tenemos. Adentro tomate. Otro meneón que se vaya revolviendo. Que se vaya mezclando. Siempre con cuidadito de no romper los garbanzos. Así. Dos cucharas y cierta suavidad. Y ahora sí. Vamos a preparar el aliño fantástico. Necesitaremos un yogur natural. Que son 125 gramos. Y con este trucazo. ¡Ris ras! Apuñalando. Saldrá de golpe. Aquí vamos a añadir una cucharada sopera de mostaza. Por supuesto puedes añadir más mostaza si te gusta mucho. Ahí lo tengo. Añadiré también una pizquita de sal. Sin pasarse. Y lo vamos a remover hasta que se integre súper bien. Ahí vamos. Va a ser cuestión de segundos y además va a darle súper color a nuestra ensalada. Además de un sabor intenso, original y fresco. Si queréis que los grumos desaparezcan más rápido, cambia de herramienta fuera la cucharita. Y ahí estamos. Con unas varillas. Juego de muñecas. Y enseguida lo tendremos listo. Siguiente paso. Una cucharada de aceite de oliva. Ahí tenéis punch para nuestra receta. Aroma y sabor. Y lo vais a notar. Ya veréis qué toque le da el aceite a esta crema de yogur y mostaza. Lo tenemos listo. Y de aquí nos vamos de nuevo al cuenco. Vertemos. Mira qué buena pinta. Qué cremosidad le va a aportar al plato. Aparte de la frescura. Y ya casi lo tenemos, ¿eh? Fíjate. Qué buena pinta. Siguiente toque de aroma, perejil. Una rama de perejil. O dos, si te gusta mucho. La picamos. Así la queremos. Pues hacía un montón que no venía con uno de mis truquitos. Pues ahí lo tenéis. Para conservar, perejil. También cilantro. Cualquier hierba. Lo metes en un bote. Bien limpito el perejil. Bien limpito el bote. Y los dos secos. Se cierra bien. Y te aguanta. En el frigo, en la nevera. Meses. Por eso mi frutera amarga. Se pregunta por qué me dura tanto el perejil. Porque lo tengo así. Toma. Pues ala. Adentro nuestro perejil picado. Ahí lo tienes. Si no tienes perejil, con cilantro también sale. Y ahora sí. Remuévelo. Que se reparta la salsa. Que se mezcle bien el aderezo con todos los ingredientes. Ahí vamos. Esto va a ser una maravilla. Último lugar. La manzana bien escurrida. Le va a dar el toque crunchy y el toque dulce. Que hasta ahora no habíamos añadido. Así que va a ser una ensalada compensada con todos los sabores. Súper fresca. Y además energética que tiene legumbres. Pues removemos todo bien. Y os aseguro que con este aliño de yogur. Con un toque de mostaza queda súper bien. Hay otros aliños con yogur que me gustan mucho. Por ejemplo puedes mezclar el yogur con aguacate. Queda fantástico. O por qué no. Simplemente con aceite de oliva y un chorrito de vinagre. Queda espectacular. Un aliño sencillo, clásico y facilísimo. Así que vosotros elegís el que más os guste. Este está buenísimo. Gracias por venir. Ya sabéis, si os ha gustado la receta. Acordaros de suscribiros. Solo tenéis que tocar el botoncito rojo que está ahí. Somos más de 600.000. Por fin pasamos de 600.000. Súper guay. Gracias por los likes. Los super thanks. Por estar ahí por todo. Venga. Enseguida a la mesa. Emplatamos. Y a zampar. Pues listo. A la mesa. Ahí lo tienes. Fíjate qué ensalada. Qué buena pinta. Ensalada de garbanzos. Fácil. Fresquita. Con un toque de perejil súper atractivo. Y nada más. Rizrats. ¿Quién da más? Anímate a prepararla. Te va a encantar. En tercer lugar. Una ensalada de aguacate. Súper de moda. Súper rica. Vamos con los ingredientes. Unas hojas de lechuga fresca. Dos tomates. Una bola de queso mozzarella. Un aguacate. Una cebolla roja. Una cucharada de miel. 15 mililitros de vinagre. Un limón. Una pizca de pimienta negra. Un puñado de tomates cherry. Un puñado de aceitunas negras. Sal y aceite de oliva. Empezamos con el aliño. Rallamos la piel del limón. Añadimos una pizca de sal. El zumo de un limón. Y un toquecito de pimienta negra. Bueno, para completar el aliño añadimos un chorrito de aceite de oliva y lo removemos bien para que se mezclen los sabores. Vamos con el aguacate. Lo partimos al medio para sacarle la pepita. Lo pelamos. Y lo troceamos. Y lo troceamos. Bueno, vamos con la cebolla. Yo he utilizado cebolla roja porque creo que le va muy bien tanto de sabor como de color. Y troceamos también los tomates en gajos grandes. Colocamos en un bol amplio la lechuga, el tomate, la cebolla, el queso mozzarella partido en trozos. Y por último el aguacate. Removemos un poco. Y una vez que esté bien revuelto añadimos nuestro aliño. Bueno, la ensalada ya está prácticamente terminada. Solo nos queda agregar las aceitunas negras y los tomates cherry para darles el toque de color tan bueno. Aquí tenéis el producto final. Una ensalada ligera, fresca, con el toque original del aguacate, el punto de sabor del queso mozzarella y un toque ácido de limón. Super bueno. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayan gustado las tres recetas. Las tres son fresquitas y las tres están muy ricas. Déjame tu like. Suscríbete que vamos a llegar al millón. Gracias por venir. Se os quiere. En los comentarios cuál te ha gustado más. Que los leo todos. Chao. Nos vemos en el próximo vídeo.